Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vengo a hablaros de la segunda equipación Nike de Francia para el próximo mundial. Hace algunas horas he publicado el vídeo de la primera equipación, el vídeo en el que era la primera persona en el mundo en deciros cómo iba a ser la primera equipación de Francia. Si aún no lo habéis visto podéis pasar a verlo porque os va a encantar toda la información que os digo en ese vídeo. Os va a encantar la primera equipación de Francia. Y bueno, en este vídeo, en esta ocasión vamos a hablar del uniforme visitante. Ya hemos hablado del local, ahora es hora de hablar del visitante, del cual también he conseguido muchísima, pero que muchísima información. Vamos a ir con todo, ¿vale? Esta es la referencia que llegó el otro día a mi base de datos. En ella podemos ver la segunda equipación de Francia, ¿vale? Porque esta es la referencia de la segunda equipación de Francia. Lo más importante, siempre lo digo, las referencias de la marca Nike, las primeras y las últimas palabras. F, F, F. Es la abreviatura de la selección francesa. Federación francesa de fútbol, no sé lo que significa, pero es la abreviatura de la selección francesa. Luego, nos vamos al final, donde vemos la J, la S y la Y. Eso significa jersey. Y la A y la W, away. O sea, segunda equipación de Francia para el mundial. Esta segunda equipación de Francia va a tener los siguientes colores. Unos colores que Nike categoriza de la siguiente manera. White, Gam, Game, Royal. O sea, color principal. White, color secundario, Game, Royal. Y diréis, Sergio, ¿qué colores son estos? El white sabéis cuáles, ¿vale? Pero el Game, Royal, supongo que no. El caso, la segunda equipación de Francia va a tener los siguientes colores. Color principal, blanco. El color principal de la segunda equipación de Francia va a ser el blanco. Es habitual, ¿vale? Y la verdad es que no me ha sorprendido para nada porque es tradición. La selección francesa siempre suele tener una segunda equipación blanca. Color secundario, Game, Royal. Y diréis, ¿qué color es el Game, Royal? Pues es este tono de azul. Este va a ser el color secundario de la segunda equipación de Francia. Y no hay rojo, ¿vale? No hay rojo. Blanco, o sea, blanco y azul. No hay rojo. Y aquí he querido añadir algunos productos que había filtrado Fobal hace algunos meses de la colección Nike de Francia para el Mundial. O sea, los de Fobal son unos cracks, ¿vale? La mejor web de filtraciones sin duda alguna. Y filtraron hace muchos meses los productos que Francia utilizaría en el Mundial. Unos productos que aún no han salido, como bien sabéis, ¿vale? O sea, queda mucho para que salgan, pero Fobal ya los ha filtrado. Y bueno, aquí vemos estos productos que son unos productos que se van a parecer mucho a la segunda equipación. Bueno, tampoco se van a parecer mucho, pero estos productos tienen los colores que van a estar presentes en la segunda equipación. El blanco y el Game, Royal, que es un tono de azul. Aquí lo vemos. Y aquí lo vemos, ¿vale? Así va a ser la segunda equipación de Francia. Blanca y azul. Aquí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal, a ver si llegamos pronto a los mil suscriptores. Seguidme también en mi canal secundario, en mi canal personal, en mi canal de Twitch, donde estoy haciendo un montonazo de directos, y también en mis redes sociales. Pero lo más importante, suscribiros a ver si pronto llegamos a los mil. Aún no hemos llegado, ¿vale? Estoy grabando este vídeo a 10 del 11. No sé cuándo lo estáis viendo. O sea, lo estoy grabando a 10 de noviembre. Aún no hemos llegado a los mil. No sé si en el momento en el que lo he publicado ya sí somos mil o más, pero en el momento no. Así que suscribiros para que lleguemos a los mil suscriptores cuanto antes. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.